Bueno, vamos a ir comenzando con la conferencia, la charla. Es una charla, se trata también de un poco de que preguntéis y vayamos armando un poquito toda la cuestión de cuál es la relación de los factores psíquicos en el desarrollo de las enfermedades orgánicas. Que es algo que está presente a lo largo de toda la historia del pensamiento y desde luego a lo largo de la historia de la medicina. Siempre se ha planteado esa cuestión y se planteaba que existía realmente una relación entre el estado de ánimo, podríamos decir de manera general, y el desarrollo de las enfermedades. Recuerdo por ejemplo el caso de Toulouseau. Toulouseau es un médico que forma parte de los grandes nombres de la historia de la medicina. Que él era asmático y él llegó a reconocer que lo que le producía las crisis de asma era el polvo de avena. Pero llega a decir, no es suficiente el polvo de avena para desencadenar la crisis. Es necesario que me acontezca ese contacto en una situación emocionalmente compleja. Exactamente, es un ejemplo de cómo se ha aparecido esa cuestión, lo que pasa. Y bueno, siempre, ya te digo que al igual que he citado a Rochefoucault, que es un filósofo del siglo XVII, también dice que las pasiones producen más enfermedades que todas las guerras, por ejemplo. Y enumera además, la relación de determinadas emociones con las enfermedades. Así que las pasiones, las emociones y todo eso, ¿dónde está? Claro. Porque de lo orgánico ya sabemos, vamos al médico, reclamaciones, ya son. Pero y lo demás, ¿cómo es? ¿Qué pasa con él? Claro, en el psiquismo, con el alma, con las emociones, con los impactos, ¿no? Puede ser que primero sea un pensamiento y luego pase a ser una emoción o luego a una acción. Sí. O sea, básicamente como que tal vez empieza en el pensamiento o en la mente y luego de ahí ya como que va saliendo hacia afuera, ¿no? ¿Y la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Qué es? ¿El hemisferio derecho? ¿Cómo es la mente? ¿No? A eso ya apuntaba. ¿Y puede ser un poquito? ¿Qué es la aceptación entonces? Más al centro para... Si no tengo falta. ¿Qué es que se mueve? ¿Qué es que se mueve? Claro, es más fácil. Gracias. Claro, es que hasta que no hay... Porque siempre se ha hablado de... Ha recibido muchos nombres, ¿no? No sé exactamente lo mismo porque cada nombre pertenece probablemente a una teoría. Espíritu, alma, psiquismo, emocional, mental, mente, cuerpo y mente... Claro, pero no había ninguna teoría que diera cuenta de cómo funciona lo psíquico en el humano, que es lo que nos interesa realmente. Hasta 1900, ¿no? El Sigmund Freud, ¿no? Freud. Él es un neurólogo que está trabajando con pacientes diversos, con muchos histéricos e histéricas, ¿no? Porque de hecho él va a trabajar a finales del siglo XIX a París, donde está Charcot, ¿no? En el hospital de la Salpetrier, que está trabajando toda la cuestión de la histeria y él va a estudiar con Charcot. Y ahí empieza a, digamos que, a trabajar con los pacientes histéricos y a escribir, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Comienza la producción teórica de lo que es el psicoanálisis. Y en 1900, él escribe un texto que es La interpretación de los sueños. Es el segundo libro más leído en la historia de la humanidad después de la Biblia, curiosamente. Pero a eso lo llevan los interrogantes, ¿no? Claro. Se hace, porque cómo puede ser que haya enfermedades que no tienen ninguna relación ni con la anatomía, ni con la biología, que son de otro orden, ¿no? Que no es de un desencadenante físico, no es de un bicho, ni un microbio, ni él, ¿no? Que hay cuestiones, entonces descubre que son cuestiones psíquicas que influyen en estos pacientes. Entonces se interesa ahí, ¿no? A ver cómo, el hombre tiene un psiquismo, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo que antes llamaban el alma, cuerpo y alma, ¿no? Y entonces va a tener que demostrar ese psiquismo a través de, claro, de su escritura y de sus tesis, ¿no? Porque sale de la neurología, porque es neurólogo, y entra en otro camino. Entonces, ¿cómo es esto del psiquismo y dónde está y cómo se hace y qué conexión tiene la psiquis con el cuerpo? Porque hay enfermedades que se transmiten directamente de la psiquis, pasan al cuerpo y cómo es, ¿no? Entonces ahí, cuando es llevado por la escritura, tiene que elaborar una tesis universal, ¿no? Claro, porque le empiezan trabajando con las histéricas. Y él se da cuenta que los histéricos tienen lesiones en el cuerpo, tienen síntomas en el cuerpo, no lesiones. Porque no tienen lesiones. Síntomas en el cuerpo, por ejemplo, tienen una dificultad para tragar. No pueden tragar líquidos o sólidos. Y sin embargo, en todas las pruebas que se les hace, no hay ninguna lesión orgánica que lo justifique. O tienen una parálisis de un brazo. Y tampoco hay una lesión orgánica que lo justifique. Es más, él dice, hace un estudio que yo creo que lo tendría que leer todos los médicos, ¿no? El diagnóstico diferencial es un texto que él escribe entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. Y dice, hay diferencias, ¿no? Porque eso hace al diagnóstico, ¿no? Y no puede haber una lesión orgánica. Y entonces, ¿con qué está relacionado los síntomas en la histeria? Dice, en realidad, lo que la histeria hace es poner en externo una frase. Por ejemplo, la dificultad para tragar. A veces uno se encuentra en una situación y dice, esto no me lo puedo tragar. No lo puedo pasar, lo tengo aquí. Entonces ahí responde. Quiero que no te sale la voz. Sí, no, tienes un... Estás en una situación que te produce un conflicto. Y dices, es que esto no me lo trago, ¿no? Es una frase. Entonces, ¿qué hace la histeria? La histeria no puede decir la frase. La actúa. No puede tragar. O estás en un momento de dificultad y ves que te detienes, que no puedes seguir adelante, que no puedes dar un paso a más. ¿Qué hace la histeria? Hace una parálisis. O hace una cojera. O puedo dar un paso a más. Entonces, lo que pasa es que él dice que hay una complacencia somática. ¿No? Es decir, el cuerpo se presta y se complace con lo psíquico. Es decir, se presta para que lo psíquico tenga respuesta de alguna manera, ¿no? En el cuerpo. Acude el cuerpo. Se comunica. Y sí, porque es un cuerpo que... El cuerpo es parable. Claro, está de todo erogenizado. Es un cuerpo humano. La humanidad viste en esa trayectoria. No es la ciencia exacta. Es la humanidad. Entonces, claro, el cuerpo humano responde a un psiquismo. ¿No? Donde muestra, como en un escenario, el problema que después habrá que descifrar, ¿no? Claro. Entonces, decía, ¿no? Que él hace esos descubrimientos en los pacientes. Pero se da cuenta de que eso no es exclusivo de los pacientes. Que a él lo que le interesa es dar cuenta de cómo funciona lo psíquico en todos. En los sanos y en los enfermos. Entonces, para generalizar. Él también se... ¿no? Porque muchos de sus pacientes empiezan a relatarle sueños. Entonces, los sueños tienen que ver, además, con lo que le pasa al paciente que está en análisis, ¿no? Entonces, para generalizar la tesis, escribe la interpretación de los sueños. Dice, soñar, soñamos todos. Pues vamos a trabajar lo psíquico en relación con los sueños. Porque si lo trabajo con los enfermos, me van a decir, sí, sí, eso es de los neuróticos. Pero yo no soy muy neurótica. Dice, no, soñamos todos. Entonces, vamos a ver, ¿no? A través de los sueños, ¿eh? Cómo funciona lo psíquico. Y escribe la interpretación de los sueños. Donde produce el concepto de inconsciente, ¿no? Es algo que actúa en nosotros sin que la conciencia sepa nada de ello. Es decir, que lo inconsciente lo que produce son efectos en la conciencia. Efectos en la conciencia puede ser el sueño, ¿no? Yo veo el sueño completo. Pero no sé qué significa o en relación a qué está. O cometo un lapsus. Y yo lo que llega a la conciencia es que he hecho la equivocación. Pero todo el proceso que lleva a la producción del lapsus, eso es inconsciente, ¿no? O el chiste también. ¿Por qué me río de unos chistes y de otros no? No me río de cualquier chiste, ¿no? Y también el síntoma, ¿no? El síntoma orgánico también, ¿no? O el síntoma histérico, ¿no? Y entonces va trabajando a lo largo de los... Escribe la interpretación de los sueños y luego también escribe psicopatología de la vida cotidiana donde trabaja eso, el olvido. El olvido es una función necesaria, ¿no? Tengo que olvidar para poder recordar y para poder seguir percibiendo, porque si, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa carne que tenemos está tocada por deseos inconscientes, por cosas inconscientes. Hay una unión, ¿no? No es solamente el cuerpo desprendido, por un lado, y la mente, por no, no. Se unen. Uno tiene que ver con el otro. Y el otro tiene que ver con el uno también. Entonces ahí se arman, ¿no? Las figuras de lo humano, del cuerpo humano. Hay una frase que no recuerdo si es de... De Freud o de... O de Carl, que dice... Todo lo... Todo lo reprimido es inconsciente. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente. Todo lo reprimido. Bueno, apuntas a una cuestión muy avanzada después, ¿no? Porque ahora en este momento hace un aparato psíquico, ¿no? Donde va a poner esto de lo reprimido. Pero después, años más tarde, va a describir otro aparato psíquico que salta, que no tiene que ver con lo reprimido, ¿no? ¿Eh? Donde están las pasiones, las pulsiones, ¿no? La cosa más primitiva, ¿no? Entonces, estamos en el primer... Claro, además, hablamos de aparato psíquico, pero no tenemos que pensar lo que es una cosa de localización, ¿eh? Sino de funcionamiento. No es una cosa espacial, sino temporal, ¿no? Porque, fíjate que antes decíamos, la histeria es la significación de una frase. Ahí ya tenemos el lenguaje, el juego. Porque lo que nos diferencia de los animales es que somos hablantes, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Y eso es lo que viene a traer también el psicoanálisis, ¿no? Decían, porque trabaja los sueños, pero ¿qué sueño es el que trabaja? El sueño contado, porque del sueño soñado no sabemos nada. No nos podemos meter en la cabeza del soñante para ver qué le pasa, ¿no? Es el sueño contado, es el síntoma contado. Y en ese contar y en esa relación con el analista, pues ahí se va a producir la interpretación. ¿A qué apunta ese síntoma? ¿Por qué? ¿No? ¿Para quién ese síntoma? Porque siempre hay un para quién el síntoma. Un sazaroso, ¿no? Siempre tiene una intención. Digamos que también la enfermedad es como la forma de resolver un conflicto para el sujeto. Resuelve de esa manera. De esa manera, sale de ahí. Ahí sí que podríamos decir que es peor el remedio que la enfermedad, pero aquí la enfermedad es el remedio. Y un conflicto, ¿un conflicto qué es? ¿Qué es un conflicto? Es que para cada... A ver, para cada cual es diferente. Claro. ¿No? Un conflicto puede ser que no tolero sentimientos hostiles, por ejemplo. Un conflicto es que tengo una pérdida de un amor, de un ideal, y no soy capaz de sustituir. Y me quedo ahí fijado en esa pérdida, me identifico con lo perdido y hago una depresión, por ejemplo. Pero sería un conflicto. O no puedo tolerar la ambivalencia, que amo y odio al mismo tiempo, o lo contradicción. Pero es que somos eso. Hay gente que no tolera tener pensamientos contradictorios. Entonces, todo eso, digo, para cada uno es diferente, ¿no? Existe... Claro, lo quiero o no lo quiero. Claro. Lo quiero o no lo quiero y no salgo de ahí. A menos que sublime, ¿no? A menos que salga de esos dos contrarios y piense en otra cosa nueva, ¿no? Que sea una novedad, una nueva salida, ¿eh? O que se decida por una, digo. O que sí, o que renuncie a una. Claro, pero esa es una manera de solucionar. O sea, no renuncia y ha solucionado. Ya, claro, claro. Es que no puedo solucionar y soluciono con un síntoma, ¿no? Esa es la acción. Esa es la... ¿no? Que digo, porque todas esas cosas están en juego de manera habitual. Claro, como no puede resolver, entonces sintomatiza. Lo mete en el cuerpo. Como no lo puede nombrar, también va a parar el cuerpo, ¿no? Pero, ¿cómo es eso, entonces, la conexión? ¿Es por el lenguaje la conexión que hay entre lo que se llama lo psíquico y el cuerpo? ¿Es por el lenguaje? Mira, hay un fisiólogo, tiene un novel de fisiología, no recuerdo exactamente qué año, que dice, ¿no? Que él estudia toda la cuestión en relación con el funcionamiento del cerebro, de lo psíquico. Y dice que en la propuesta que él hace del funcionamiento de lo psíquico, una frase es tan importante o más como una partícula o un receptor. Es decir, es una cuestión de, sí, de... Porque eso es muy interesante. Decíamos, el desarrollo o la teorización con respecto de cómo influyen los factores psíquicos en el cuerpo, comienza o se desarrolla de manera exponencial a partir del nacimiento del psicoanálisis, ¿no? Pero hay como una separación también en ese momento, ¿no? Porque por una parte se separa el psicoanálisis, en el que trabaja, ¿no? Para el psicoanálisis mente y cuerpo van unidos, son inseparables, son como las dos caras de una misma cosa, ¿no? Una banda de emoidios, ¿no? No sé si sabéis lo que es una banda de emoidios, ¿no? Esas banditas que si las recorriera una hormiga, pues recorrería las dos caras sin pararse, ¿no? Entonces sería una banda de emoidios, es decir, que sin solución de continuidad. Entonces está por una parte el psicoanálisis y luego por otra parte está la medicina, que se vuelve totalmente biologicista. Entonces todo está, el origen siempre es físico, ¿no? Es una reacción química, es un estímulo químico, ¿no? No incorpora lo psíquico. Y digamos que está, entonces se desarrollan separadamente probablemente la medicina que se conoce como medicina psicosomática y la medicina clásica, ¿no? Es decir, la medicina psicosomática que es lo que incluye, ¿no? El psiquismo. El psiquismo humano. Pero entonces la medicina psicosomática sería el psicoanálisis que incorpora la medicina. Porque dice que la medicina no incorpora el psicoanálisis. No, hasta... No, ahora, no, no, digo, es que es como un recorrido, estaba haciendo un poco un recorrido histórico, ¿no? Digamos que sí que hay, no solamente el psicoanálisis, porque luego hay distintas teorías que trabajan la psicosomática, pero evidentemente la única que puede dar cuenta del funcionamiento psíquico de una manera global y completa es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, llega un momento en que en los años, ¿no? Digamos que caminan separadamente, ¿no? Y le dicen, no, bueno, es primero la enfermedad orgánica y luego está el factor, ¿no? Psíquico, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene cáncer, ¿cómo no va a estar deprimida? Eso es lo que dice la medicina. Pero desde la medicina psicosomática, desde el psicoanálisis, es al revés. Porque está deprimida, puede desarrollar un cáncer. Y es a raíz, a partir de los años 80, cuando surge todo lo que tiene que ver con las neurociencias, la psico-neuroendocrino-inmunología, donde se ve que los factores psíquicos modifican lo urbánico. Sí, modifican la imagen. Un poco colorada, tengo vergüenza. Y afluye la sangre y me pongo colorada. Algo que, por ejemplo, dice Freud, ¿no? Hay un texto que trabaja todas estas cuestiones que dice, psicoterapia, tratamiento con el espíritu, que dice, he observado que los... Es un texto que está alrededor de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que los ejércitos vencidos, los soldados de los ejércitos vencidos, tienen más infecciones que los ejércitos de los victoriosos. Eso lo dice en 1910. Pero fíjate, ahora se ha demostrado que efectivamente, que el estado de ánimo influye, y bueno, hay muchos ensayos clínicos, en la capacidad o no, o en la resistencia a las infecciones. Claro. Y, claro, bajan las defensas o un metadeprimir y se pesca, ¿no? Hay una epidemia de gripe, pero hay gente que no se enferma. Claro. Pero es ahí, entonces, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre eso? Porque es decir, que cuando el ánimo, para llamarlo, está tocado, está afectado, entonces enseguida el cuerpo también está afectado del mismo modo. Sí. Es que no se puede separar. Es que no se puede separar. Es que todo estímulo físico produce una respuesta también psíquica, además de orgánica. No hay estímulo que marquen el psiquismo. Claro, pero todo estímulo... No hay estímulo, claro. Visual, auditivo, térmico, no hay ningún estímulo que no marque, no deje su marca. Mira, decían el psiquismo. Claro, esa cuestión de las emociones que producen cambios físicos. Pero, ¿qué es la emoción? Por ejemplo, la vergüenza. ¿No? La vergüenza todo el mundo sabe, ¿no? Uno se pone colorado. Hay cambios físicos. Pero, ¿qué es lo que te avergüenza? Es una frase. ¿Qué es lo que te produce todo eso? Tanto lo psíquico... Es en relación con una frase. Ya lo entendí. Gracias. Claro, porque es una sola cosa. Es decir, que frente a una frase... Claro. ¿No? Siento vergüenza. Es un sentimiento. Un sentimiento, un sentir. Y hay un cambio físico. Y hay un cambio físico. Me pongo colorada. Y también un impacto psíquico. Claro. Que habrá. Es decir, que toca varios planos. Claro. Es que no se puede ser. Claro, claro, claro. Y ahí esa pregunta que hiciste con el lenguaje, ¿no? Porque están las palabras. Y está lo que está unido a las palabras. ¿No? Por ejemplo, esto que decíamos de una frase. Pero está aquello que no está unido a ninguna palabra. Porque está la otra cuestión de la pasión, de la pulsión, que es muda, que no tiene palabra. Y va directamente, salta y va al cuerpo. Y ahí tenés las enfermedades graves, ¿no? Que ya hay alteraciones, no solamente de la función, sino de la estructura. Entonces, dos registros. El registro que es la frase con todas las neurosis histéricas y qué sé yo, que se interpretan, que son interpretables. Y está la otra parte, que es a donde queremos arribar, ¿no? Que son las enfermedades psicosomáticas que son mudas, que van directamente al cuerpo. Claro. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir con eso? Que una cosa sería lo que es la palabra en sí y otra cosa la intención o la intencionalidad que se le pone a cierta palabra. La intención me gusta, pero sí, la intención. Pero pasan las dos cosas, ¿no? Me pasa que algo está ligado al lenguaje y el paciente habla de sus síntomas y dice, sí, recuerdo. Y hay asociaciones, ¿no? Puede hablar, está ligado a la palabra. Y después está el otro, que es más grave, que es una enfermedad, que es mover, psicosomático, es otra historia, donde lo único que sabe es que soy psicosomático. Y no hay discurso que acompañe a esa enfermedad. Entonces ahí ves, ya es otro trabajo que hay que hacer, otro recorrido. Dice ya lo mismo que separar el cuerpo y la mente, ¿no? O el cuerpo y el psiquismo para estudiarlo ha confundido, ¿no? Porque es para estudiarlo, pero están unidos, ¿no? Claro, antes decíamos, el estímulo hay que elaborarlo por vía psíquica y por vía orgánica. Para cada persona el estímulo es diferente, ¿no? Somos semejantes, pero todos somos diferentes y reaccionamos de diferente manera. Entonces, el problema de los psicosomáticos, como dice la doctora Menasa, es que no puede elaborar psíquicamente, no le puede poner palabras para decirlo de manera rápida, lo elabora por el cuerpo. Es solo impacto. Hacen cambios. Es impacto. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada o la neurosis de angustia, es un cuadro que puede cursar con sensación de angustia, ¿vale? No sé, no, una sensación, un ataque de angustia, que además un ataque de angustia conlleva síntomas físicos. Hay palpitaciones, ¿no? Dificultad para respirar, sudoración, es decir, cambios. Pero también puede cursar solamente con los cambios físicos sin nada de angustia. Me pueden dar las palpitaciones sin más. Es un equivalente. Digo que siempre está en el juego. Eso depende cómo le asignen cada uno también. Claro. Y el paciente, este tipo de paciente, lo que no puede es ponerle palabras a lo que le pasa. Porque todo le pasa al cuerpo. Entonces, lo que le pasa es que tiene palpitaciones o le duele, yo qué sé, el estómago. Pero no puede decir ninguna frase en relación a una cuestión en la que esté involucrado, en una cuestión que pone en juego lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa. No. Lo único que piensa y lo único que le pasa, pasa por el cuerpo. Todos son síntomas y lo demás. Es decir, no puede sublimar, no puede sustituir, no puede... No hay salida, no hay impacto puro, ¿no? Que el tratamiento sería hablar a eso. Eso que no tiene palabras. Sí, como cuando dicen, no te lo tragues, ¿no? Sácalo, no te lo traes. Pero es que no... No te guardes. Es que no puede. No es que no se lo guarden. Porque, viste, si me lo guardo ya estoy reprimiendo. Eso ya sería el orden de la histeria. Vale. Pero es que ellos no, es que... Aparece la enfermedad. No saben ni siquiera qué les pasa. Aparece el cáncer. Aparece. Es como si no hubiesen podido preverlo de alguna manera. Es como que se encontraron directamente con la situación... Con la enfermedad. Ya sintomatizada. Claro que no lo pueden pensar, ¿no? No lo pueden pensar, no lo pueden decir. No lo asimilaron. No lo asimilaron. No lo asimilaron. No lo asimilaron. No existe. Porque hablan también de una detención en el trayecto. Algo que tendría que pasar de ser mudo a exponerle palabras y ser hablado. Queda en la mitad ahí. No continúa. Hay una detención en ese crecimiento psíquico, ¿no? Que es de la opulsión va a parar a las palabras, ¿no? Ahí hay una detención. Entonces, algunos dicen que es una detención en ese transcurrido, ¿eh? Como un acto incompleto. No llega a la palabra. Entonces, bueno, para pensar, ¿no? La mudez también. Cómo transformar. La mudez, que es también parte del lenguaje. La mudez está en el lenguaje, ¿eh? Porque le pones un punto y se terminó la página. Silencio. ¿No? En la música está. Silencio. Está lo que no tiene nota. Está en el lenguaje. Entonces, pero falló el recorrido ese. Que haría la humanización, ¿no? Que no sea solamente cuerpo. Y ahí es solo cuerpo, ¿no? Es cuerpo con palabras. Claro, lo que pasa es que además el cuerpo va más allá de lo físico, ¿no? Porque, digo, para pensar lo psíquico en el humano, también forma parte de lo psíquico el otro, el semejante. Todas las relaciones que uno mantiene también son parte de su psiquismo. El otro también es, forma parte de lo que es todo psíquico, ¿no? Es decir, que no es solamente para... Y luego también sacarlo de la... Porque cuando muchas veces la mente nos señalamos la cabeza, ¿no? Como si mente y cerebro estuvieran relacionados, ¿no? Entonces, no, hay que desplegarlo, ¿no? Es como va mucho más allá, es también el semejante, forma parte de mi psiquismo, todo lo que tiene que ver con la grupalidad, ¿no? Eso también... Sí, lo que se puede distinguir en lo que sería la psiquis individual y la global o la... Es que no hay... Es que no hay... En todo social. No hay individuo solo. Es a la vez. No, no, no. Vos nacés y tenés en el mundo con otros. En el pensamiento, digo, por ejemplo. Es que para cada uno es individuo y grupo. Cada uno de nosotros. Más allá de luego cómo se despliega eso en la realidad. Pero todos somos, ¿no? Dice Freud en Psicología de las Masas, ¿no? La Psicología es individual. ¿Para fabricar un ser humano o se tiene...? Otros y los otros están incorporados después en él. Son funciones de... Claro, dice el otro está en nuestro... Forma parte de nuestro psiquismo como adversario, como amigo, como... ¿No? Pero hace todo. Creo que eso. Claro, tiene una... Eso ya está. Más allá de cómo se despliega. Después la teoría dio como... Explicaciones con respecto a esa relación inicial con el otro, que funda a este como un humano que va a hablar, ¿no? Pero es en relación al otro. El otro le va a transmitir su deseo de ser humano, su lenguaje. Todo va a venir del otro. Claro, porque es el otro, ¿no? En el otro te dejan en una cueva, en el arcelius, o es un lobo, ¿no? Un hombre. Bueno, te mueres. O te mueres. ¿No? Porque necesita... Nace un bebé, ¿no? El humano nace prematuro respecto a los animales, ¿no? Entonces necesita alguien que le alimente, que le cuide, que le arrope, que le meza. Si no, se va. Sí, sí. Necesitamos sí o sí de... Sí, sí, de otro. Y sí, sí. Y además nacemos en el deseo de otros. Porque es que ya antes de nacer, ¿no? Ya tenemos un nombre, ¿no? La cunita. Ya tenemos... Las intenciones, ¿no? A ver si se parece, a ver si va a ser como su abuelo, como su tía, como su... Que cuando tú decías de grupo, ¿no? Que es el psiquismo, pero también es... Primero es a la familia. El grupo es el grupo familiar. Claro. Pero claro, es ahí donde se forjan, ¿no? En las relaciones... No sé bien. Que nos van a constituir. El primer otro es el que cumple la función de madre. El primer otro... ¿No? El que salva la vida. Hay que pasar a otro tipo de grupo. En los psiquis... Sí, porque si te quedás en el grupo familiar, no tenés mundo. No sos un ser en el mundo. Bueno, luego se pasa en el colegio, ¿no? Bueno, sí. Es que pertenecemos a... Ya está. Ya lo mandan al colegio y ya se socializó. Ya salió de... De mamá, ¿no? Ya tiene a semejante. Los compañeritos ya están. Porque y entonces cuando... No sé muy bien lo que quiero decir. Pero pensando en eso de la enfermedad en el cuerpo, hablando de nosotros... Porque cuando... No sé... Como la enfermedad con el otro, ¿no? No sé si la enfermedad con el otro. No sé si la enfermedad con el otro. Bueno. Digo en el... Siempre es para alguien el síntoma, ¿no? Ah, ¿ves? Ah, ok, ok. Es ahí donde ya entra entonces el otro. Puede entrar el otro dentro de... ¿Por qué? Se lo regalo. Porque el cáncer se lo regalo. Sí, pero además... Es que fíjate que el cáncer está en relación con la depresión. Sí, mucho. Pero además dijo una cosa interesante, que yo no sé si escuché bien o escuché mal. Y dice que el cuerpo es el otro para el psicosomático. Dijo que el otro está puesto en la lesión. En vez de tener un otro afuera, lo tiene... En su otro es la lesión. Su enfermedad. Entonces se ve que ya es otro mundo. Pero además en la depresión es que... ¿No? He incorporado eso que he perdido. Ahora está en mí. Sí. Ahí está todo el drama. La depresión, ¿no? Eso. Y en realidad... El deprimido se caracteriza pues porque... Porque habla mal de él públicamente. Pero en realidad está hablando mal de aquello que le abandonó, ¿no? Hasta ahora el mundo. Soy... No sirvo para nada. Soy una carga para mi familia, ¿no? Y si uno escucha realmente los reproches que hace, no tienen que ver tanto con uno, sino con eso que ha perdido, ¿no? O viceversa también, ¿no? A veces cuando alguien reprocha demasiado a otras personas u otros actos, a veces se ve reflejado a sí mismo. También, ¿no? Sí. Bueno, eso puede ser, ¿no? Pero la depresión es una enfermedad grave, ¿no? Porque no puedo... Estamos continuamente perdiendo. No tienen que tener... La capacidad de sustituir, ¿no? Desde el nacimiento yo he una separación de un cuerpo y otro cuerpo. Yo he se perdido. Claro, la teta y el beberón por la cuchara, la... No, no, no. Digo, continuamente son pérdidas, pérdidas, pérdidas. No somos capaces de sustituir eso enfermo, la melancolía, ¿no? La depresión. Que la depresión, además, ya lo dice incluso la OMS en el 2001. Todos los años se hace un informe, en el 2001, el informe era en relación con las enfermedades psíquicas. Y dice que la depresión está en relación con y enumera una serie de enfermedades muy importantes que en realidad, además, está en relación con las más frecuentes, los que se conocen como las 3C, ¿no? El cáncer, la enfermedad cardiovascular y... Y ahora se me ha olvidado la otra. Bueno, pero digo, los accidentes de tráfico, ¿no? Digo que en realidad está, fíjate, el suicidio. En la base de todo eso hay una depresión. Y se ha demostrado como... El accidente de tráfico. Los accidentes. Sí, sí. La manera de matar, de mandarse. Sí, sí, sí. Inconscientemente. Inconscientemente. Todo suicidio es una depresión. El suicidio es una depresión. Entonces, claro, ¿no? Y además, ¿no? Y el cáncer, ¿por qué? Porque en la depresión lo que se produce también es una depresión del sistema inmunológico. Claro, claro. Entonces, ahí, ¿no? Hay una función del sistema inmunológico... Baja la defensa. ...que detecta... O sea, la reproducción normal de las células se producen mutaciones. Lo que pasa es que el sistema este vigilante, el sistema inmunológico, detecta estas células y las elimina. Cuando está deprimido, el sistema inmunológico está deprimido. Y eso posibilita que una célula mutada pueda desarrollarse y dar lugar a un cáncer. Entonces, si no tratas la depresión, es de todas estas personas que hacen tantas recidivas del tumor. O tienen un tumor, se curan del tumor y hacen otro tumor diferente. Que no es una cosa excepcional, ¿eh? No, no. ¿Es para que no? No, no, se ve la clínica se ve. Pero, claro, ¿por qué? Porque no has tratado la enfermedad de base. Siguen deprimidos. Mientras no tratas la depresión, eso está ahí como posibilidad, ¿no? El mecanismo sigue siendo lo mismo. Claro, incluso, ¿no? Y las infecciones, no solamente la depresión, sino incluso las infecciones, ¿no? Hay estudios muy interesantes de... Porque busca la salida, busca la salida y no la encuentra, ¿no? Digo, en esa repetición, un tumor, otro tumor, otro tumor, ¿no? Y está en la base, en la base está lo que no se interpreta. La depresión. Que es la depresión, ¿no? Esa tristeza fundamental de no poder sustituir. Como también otra detención se marca, ¿no? Por eso es tan importante, más allá de toda enfermedad orgánica, tener en cuenta los factores y tratar los factores psíquicos. Porque estamos hablando de la instalación de la enfermedad. Por el desarrollo de la enfermedad. Pero también en la evolución y el tratamiento. Porque hay pacientes que no siguen el tratamiento, por ejemplo. Y, hombre, uno puede decir, vale, bueno, hay determinadas enfermedades que como no dan síntomas se me olvida tomar la fastidia. Bueno, podríamos justificarlo. Pero hay otras enfermedades que producen muchos síntomas y, pese a eso, los pacientes no siguen el tratamiento. Ahí hay una cuestión psíquica en juego. Porque eso que dijiste cuando te levantaste, ¿no? No hay mundo circundante. Tú has dicho que el cuerpo es el otro. Para el psicosomático, la lesión no tiene otro. Tiene su lesión como otro. Entonces ahí ya también se apartó. Es una cosa, no hay mundo. Es un psiquismo particular, ¿no? Es un psiquismo, el mecanismo, ¿no? Porque es un individuo, sin partir. No está dividido. Bueno, pero hay, ¿no? Digo que en realidad los mecanismos son los mismos en el sano que en el enfermo. Entonces, no es que tenga un deterioro o use un mecanismo especial, ¿no? Usa las, ¿no? Digo los mecanismos. Porque, por ejemplo, la represión es un mecanismo normal. Es el que funda el psiquismo, además, ¿no? Por ejemplo... Claro, como el histérico. Es decir, que todos tenemos algo de psicosomático. Podemos decir eso. Si es un mecanismo, yo también puedo utilizar... No, lo que pasa es que es la enfermedad, ¿no? Pero, digo que hay que pensar que el sujeto es mucho más que la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad, ¿no? Está una... Siempre hay una parte de normalidad en todo sujeto, por muy enfermo que esté. Y luego está jugada la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí la enfermedad es, bueno decir, el psicosomático no está dividido. Es un... Él está entero, ¿no? Pero es un ser hablante. Tiene que estar dividido a la fuerza, ¿no? O sea, que están las dos cosas en juego. Pero ahí es donde no puede. En la enfermedad justo. Ahí es donde no... Se queda mudo. Pero luego él hace su vida... Y se relaciona con otros, ¿no? No sabemos de qué manera, ¿no? Pero... Sí, en esa parte, ¿no? Sí. Y después, todos tenemos la posibilidad de caer ahí, ¿eh? ¿La posibilidad de...? La posibilidad de hacer un síntoma o histérico o psicosomático, pero como fugaz, ¿no? Si yo caigo en eso, pero después sublimo, después algo de esa y hago... Le pongo palabras a eso o me la interpretan, ¿no? Es decir, como tú has dicho, todos tenemos un punto de locura, todos tenemos un punto fugaz. La enfermedad ya es una cosa estacionaria, ¿no? Ya es... La permanencia. Claro. Una cosa es un rasgo, un rasgo es algo temporal, otra cosa es otra. Sí, como que puedas tener un momento de un pico de... De locura. De locura, de emoción, lo que sea. Sí. Eso es, ¿no? Pero enseguida de eso pasa a ser otra cosa. Ahora cuando se pone ahí, permanece, queda ahí quieto, la detención... Ahí es como que se bloquea ahí en ese punto, ¿no? Claro, porque hay enfermedad, porque todo tiene que circular, porque el ser humano tiene tiempo, hay tiempo, entonces no puede haber detenciones, ¿no? Todo tiene que destruir. Cuando hay detención, hay enfermedad. Claro, es como querer detener el tiempo. Claro. Claro, el paso, el paso, ¿no? El paso de uno por la vida, claro. Claro, me acuerdo de una frase que me dice, a la vez, me dice... Enfermamos porque... Galeno, que es... Sí. Uno de los médicos más importantes de la historia de la medicina, de hecho los médicos se llaman galenos también, ¿no? Dice que los humanos enfermamos porque somos mortales. No sé qué decías de... Esa cuestión, ¿no? Digo, que es una cosa... Digo, porque hay distintas... Hemos así hablado de la histeria. El psicosomático no tiene tiempo, está en el espacio. El histérico tiene tiempo, viste, que discurre, dice, te fantasea, asocia, es ese, es el neurótico. El otro está en otro lugar, está en el espacio. Es un igual total. Sí. Claro, porque una de las características del psicosomático es que no puede pensar el futuro. Usted se está detenido. Tiene dificultades para tener proyectos, para pensar el futuro. En ese sentido. No habla, además. No está detenido en el tiempo como está jugada, ¿no? Como en una burbuja. Porque la temporalidad también... Como en una burbuja, ¿no? Ahí. Claro, 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 ¿no? Al lado, ahí, ¿no? Solo. Entonces, sobre el seminario de medicina psicosomática, lo que se va a ver es un poco como... No, porque me estaba preguntando que me parecía que ella quería el seminario. Pero preguntando sobre la función madre y la función padre en el psicosomático. Bueno, pero la madre... ¿Qué madre tiene ese psicosomático que no puede...? La madre del espejo. ¿Qué quiere decir eso la madre del espejo? Si está en el espacio, tiene esa madre que no permite que haga el pasaje a la palabra. No está dirigiendo. Cuando entra la palabra ahí se siente el sujeto, ¿no? Tiene inconsciencia y tiene inconsciencia. Ahí en el síntoma es, ¿no? De lo que es la enfermedad, ¿no? Porque es esa enfermedad que habla. Si él no habla... Habla la enfermedad. Él es la enfermedad. También es una manera de tener un seo, ¿no? Soy asmático, soy hipertenso, soy diabético. Que no es lo mismo decir soy asmático o soy hipertenso que tengo la tensión alta, ¿no? O estoy... No, porque no es que todos los que tienen la tensión alta ya van a ser psicosomáticos. No, pueden ser histéricos también. Claro. Son frases diferentes las que dice probablemente por eso. Pero la enfermedad... Por eso hace a la escucha del profesional. La enfermedad está un ser también. Entonces todos... Ellos son la enfermedad. Hablan de la enfermedad. No pueden hablar de otra cosa. Es su ser. Si hablan de la enfermedad. Si no te dejan a vos que vos experimentes o digas alguna cosa que se te ocurra. Si hablan de lo que pasa es que como no pueden deslizarse, me pasa tal, 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 ya está. Eso es una cosa que dicen mucho. Ya está. Eso es todo. Eso es todo, ¿no? Te lo he gozado todo. Claro. Porque no pueden seguir deslizándose. Entonces, en el seminario, en el seminario de medicina psicosomática, ¿de qué se va a tratar? Entonces, se va a tratar de... A ver, eh... Sí. Madre mía. Primero hacer un recorrido sobre, ¿no? Como... La historia de la medicina en breve, en breve, ¿no? Y la historia de la psicosomática. Plantear cuál es el funcionamiento de lo psíquico, ¿no? El psicoanálisis, conceptos básicos para luego poder pensar las enfermedades, ¿no? Las distintas enfermedades o las distintas estructuras que producen lesiones en el cuerpo y hacer esa articulación entre lo psíquico y lo orgánico, ¿no? Desde la medicina y desde el psicoanálisis, ¿no? Porque también vamos a trabajar todas estas cuestiones de los... Investigaciones que hay en los últimos cuarenta años muchas, ¿no? La relación entre los cambios, ¿no? ¿Cómo se producen los cambios orgánicos? A partir de los psíquicos. Sí. Sería como reconocerse como niño o como adulto o como una persona mayor. A eso se refiere. No. Sería reconocer que sos histórico, en realidad, ya que traes las etapas, ¿no? En el sentido de que sos... Haces historia en el mundo. Sos un ser que hace su historia a través de lo que dice, a través de lo que deja, a través de lo que escribe, a través de... ¿no? O sea, tu pasada, esa niñez que nombraba, se vuelve a historizar ahora en el tratamiento. ¿No? El hombre es esa historia. Es una historia. Un transcurso. Un devenido en el tiempo. No hay hombre sin historia. El psicosomático no tiene historia. Parecería, ¿no? Que no puede poner en palabras porque no hace. No tiene relato. Bueno, y al ser histórico ahí te plantea una cosa de finitud, ¿no? Claro. Es incluir porque... se va a llegar un momento en que la vida empieza y la vida termina. Es incluir en toda la cuestión de la medicina, pues, el psicoanálisis, lo psíquico, ¿no? Y la import... Sobre todo, la importancia para... Tiene una importancia también clínica. No solamente es de conocimiento, sino para el tratamiento y el manejo de los pacientes, el acercamiento al paciente, ¿no? No hace falta, si no tiene conocimientos psicoanalíticos, ¿no? Escucha al paciente de otra manera. Ya no se pelea con el paciente que no sigue el tratamiento, porque sabe que hay una cuestión... Siempre hay una culpa, ¿no? Que está en juego que le impide, ¿no? Seguir el tratamiento, por ejemplo. Sí, fundamental. Es un programa por... Un paréntesis, ¿no? Sí. Un programa por televisión que se llama Báscula, Básculador. Entonces, un grupo... Reúnen un grupo de gordos que quieren adelgazar. Entonces, después, entre todo ese grupo, porque es grupal, tienen que trabajar en una semana cinco kilos. En los que recién empieza, tres kilos. Entonces, entre todos, grupalmente, tienen que sumar los cinco kilos que, como deber, teníamos acá. Bueno, entonces, eso me pareció... Me pareció bien que introduzcan lo grupal, ¿no? Y un ser para otro. El apoyo, ¿no? ¿Eh? El apoyo del... El apoyo y, además, el compromiso con el otro. Porque si vos tenés que adelgazar cinco y no adelgazar nada, estás en contra de lo grupal, ¿no? Estás en contra del grupo, cosa que pasó ahí. Ya. Porque salió una de las gorditas y entonces... Cada uno le dedicaba la pesada, porque los pesan, para saber cuánto... Y alguien le dedicaba a fulanito, a mi mamá, a mi niño, a mí, ¿no? Y salió una que dijo, me lo dedico a mí misma. Y entonces se subió a la balanza y no había bajado de peso. Se lo comió todo ella. Se lo comió para ella, ¿no? No tiene, ¿no? Y ahí el médico lee, ya yo ya leí, narcisismo puro. Esta no le va a dar nada. Y subió a la balanza y no había rebajado. ¿Sabes? Entonces me parece que hay otra... No, uno ha manejado otra... Ya mostraba de alguna manera su negación. Sí, bueno, pero hay que escucharlo. Claro. Digo que uno escucha de otra manera y hace de otra manera. Se ha escuchado... Entonces eso es importante, ¿no? Para el manejo de... Para el tratamiento. Para el tratamiento. Bueno, vamos terminando. ¿Alguna pregunta del chat? Vamos a ir cerrando. A ver. Sí. Ah, dice los médicos... Dice Pino. Los médicos no se enfadarían con los pacientes y los pacientes no se enfadarían con los médicos. Claro. Eso es importante. Fíjate. Fíjate porque eso también me hace pensar en la importancia de la relación, ¿no? Miecopaciente, que para análisis es, ¿no? La relación terapéutica es la relación transferencial, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Para... 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 Y para... La buena evolución de la enfermedad, ¿sí? Que es el paciente, es decir, de darle la curación a un determinado médico y no a otro, ¿no? Claro. Y también, ¿no? El... Y... No se lo quería... ¿Cómo se establece esa... Esa relación? La relación, ¿no? No se lo quería dar a nadie. Claro. No quería, ¿no? Y tolerar esas peculiaridades del paciente, ¿no? Eso es. No, a ver, porque... Bueno... Un momento... Bueno, tenemos que... Bueno, pues... Los invitamos al seminario. ¿Vale? El que tenga interés está abierto a la inscripción. Chao. Gracias por ver el video.